Desde Asobares, capítulo de Antioquia, rechazamos rotundamente las medidas restrictivas del orden público recién adoptadas para atender la contingencia de la Semana Santa. Un año de pandemia y de fuertes restricciones al sector del entretenimiento nocturno nos debieron enseñar nuevas estrategias y alternativas para restringir la economía sin impactarla de manera contundente, pero también ser más efectivos y eficientes a la hora de contener el desplazamiento y los focos reales de contagio del COVID. Estas medidas lo único que van a hacer es propiciar espacios de ilegalidad, las fiestas clandestinas y los espacios de reuniones privadas donde no hay ningún tipo de control de bioseguridad. Por eso invitamos a replantear las medidas y buscar nuevas estrategias que sean realmente efectivas y que no se afecten tanto la economía del entretenimiento nocturno.